¿Por qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años. Mucho aquí vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermana tengan una vejez digna. Para que los abuelos tengan una mejor pensión. Para que sea un Chile mejor el día de mañana. Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo. ¿Cómo te gustaría que fuera Chile? Más educado. Con la dignidad a tope. Primero un Chile sin paco y sin piñera. Que los ricos no tengan toda la plata. Mejorando los sueldos para las personas. Salud de calidad. Cuidar la fauna. Que la educación sería gratis y que sea mejor para toda la gente, no solamente para la gente que tenga plata. ¿Qué es lo que te gusta de estar acá? Porque la gente se ve que sí le ponen peño a esas cosas. Se ve todo el pueblo así, unido así por las mismas razones, así para un Chile mejor. Lo que me ha gustado es ver a toda la gente luchando por sus derechos. Porque es como una fiesta grande. Nos reprimen todos los días y nada que ver si nosotros estamos aquí pacíficamente. Y aunque tienen una lagrimosa, nadie se va porque están luchando por Chile. Un mensaje para el gobierno de Chile. Disculpa la palabra, pero que todos se vayan a la chucha. Hemos hecho cualquier cosa para que noten que Chile despertó, pero como que se hacen los que no entienden. Que dejen de andar haciendo maldades. En vez de estar diciendo puras leceras, que hagan algo concreto. Esto también es para su futuro. Para el futuro de Chile y para el futuro de ellos que puedan crecer con un Chile mejor. Hagan con la fuerza y con la motivación de ayudar a sus papás, a sus mamás. Que no se rindan y que el pueblo no se duerme. Esto nos enseña que cuando nosotros seamos mayores no tenés miedo. Que nunca paremos de manifestar hasta que nos den las cosas que nosotros queremos. El pueblo despertó y quiere cambios en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!